Buenas noches, gracias por la puntualidad El día de ahora vamos a ver la parte de gráficos Me avisan cuando vea la pantalla, por favor ¿Ven mi pantalla? Sí Ok, buenas noches de nuevo, gracias por la puntualidad El día de ahora, como les decía, vamos a ver la parte final Ya solo nos quedan dos clases, vamos a ver gráficos Ahora y el próximo lunes Para terminar ya con su curso de Excel básico Cuando ustedes hacen un gráfico O tratan de hacer un gráfico Es la parte más fácil Casi todo lo que hemos visto esta semana ha sido sumamente sencillo Y la parte de gráfico también es algo sumamente sencillo de hacer Voy a ir explicándoles cómo hacerlo Vamos a ir explicando cada uno de los puntos Para el gráfico Cada una de las secciones Y para eso les pido Primero que abran el documento Que les envié Una vez que lo hayan abierto Que por favor se ubiquen en la ficha que dice Ejercicio 1 Y una vez que se hayan ubicado en ejercicio 1 Elijan todo el rango Desde A1 hasta D4 Por favor Elijan desde A1 hasta D4 Me avisan cuando lo tengan, por favor Me avisan cuando hayan seleccionado todo el rango Ya Ok Cuando estamos trabajando con gráfico Cuando estamos trabajando con gráfico Permítanme Permítanme un momentito Gracias por ver el video Ok Una vez que hayan elegido todo El rango Nos vamos a ir donde dice insertar Y específicamente aquí en el menú insertar Tenemos la parte de gráficos Acá están los gráficos recomendados Esto es lo que vamos a explicar ahora ¿Por qué esto y no esto? Uno Acá En este gráfico recomendados Están todos estos gráficos Y me sale mucho más fácil Verlos todos Por acá En gráficos recomendados Que iré explicando uno por uno Aunque lo vamos a ir haciendo Pero todos los tenemos En un solo menú Entonces Primero Usted elige todo el rango Segundo Se viene a insertar Y busca acá Donde dice gráficos recomendados Una vez que usted ha hecho clic acá En gráficos recomendados Elija esta parte Que dice Todos los gráficos ¿Por qué no esto? Porque este por defecto Le va a dar Unos Que ya están recomendados Pero A mí me interesa Ir explicando Uno a uno Todos los gráficos Ahora Cuando usted hace clic en todos los gráficos O en la ficha de todos los gráficos Le aparece Lo que está viendo Vamos a dividir esta pantalla en dos Lo que está a la izquierda Y lo que está a la derecha Lo que está a la izquierda Son todos los gráficos posibles Que usted puede hacer Puede elegir Tomando en consideración Los datos que usted ya seleccionó A la derecha Están todos los gráficos O una muestra De cada uno de los gráficos De la izquierda Por decir algo Acá En lo que yo me ubique En esta parte Donde dice Columnas agrupadas Donde están estos dos gráficos Si usted Mueve el ratón Por uno de ellos Le va a aparecer El gráfico Si usted no quiere estos dos Nos vamos a ir a la parte de arriba En lo que usted haga clic Acá le cambia Mire Vamos a elegir otro Vea cómo le están cambiando Dependiendo de lo que yo elija En la parte superior En la parte De en medio Digámoslo de esa manera Me empieza a dar Una muestra De mi gráfico El gráfico de columna Llamado también histograma A nivel universitario A nivel de bachillerato Es el más común El de líneas O el de tendencias También lo puede mostrar También lo puede ver Entonces Cualquier gráfico A excepción del circular Que el circular Me representa El ciento por ciento De algo Y acá yo lo tengo Miren El famoso anillo Tenemos el de barra El de área El de dispersión Este Mapa Coro plástico Que no lo vamos a ver Y el de cotizaciones Entonces Cada uno de estos gráficos Son buenos Y nos van a ayudar A representar algo Vamos a explicar El más sencillo Que es el de columna O el que está acá abajo Llamado histograma Este es el mejor Veamos el de columna En el de columna Vamos a elegir este En lo que yo haga clic acá Y en lo que le diga Aceptar Este gráfico Es el que se me va A insertar Acá Este gráfico Como Ustedes Lo pueden estar observando Tiene ocho puntos Cada uno de estos puntos Si yo ubico El puntero del mouse Se me convierte En una flecha Blanca Y me va a permitir Agrandar Este gráfico ¿Cómo es eso? Bueno Haga clic sostenido Y lo empieza a mover Y ahí lo está agrandando Al igual que las imágenes Yo siempre recomiendo Que los gráficos Siempre se amplíen En una de las esquinas ¿Por qué? Porque usted Al hacer clic sostenido Ya sea Hacia adentro O hacia afuera Va a estar aumentando O disminuyendo El alto y el ancho Del gráfico Por eso que lo recomiendo Ahora En esta parte Siempre que el gráfico Este seleccionado Se le va a activar Esta parte Que dice Diseño de gráfico Este menú De diseño de gráfico Va a estar activado Si y solo si Usted tiene O ha hecho clic En el gráfico Si usted no ha hecho clic En el gráfico Le desaparece Acá está Otra vez Diseño de gráfico En esta parte Donde están Los estilos Del diseño Yo puedo Elegir Uno de estos Diseños Para mi gráfico Va a depender Del tipo de gráfico O la cantidad De diseños Que yo tenga Puedo elegir este Y mire como Cambió Puedo elegir este Ya En la medida En la que usted Va eligiendo Uno de los tantos Estilos De los gráficos El gráfico Le va a ir Cambiando Y dependiendo Del diseño Que usted elija Hasta le puede Aparecer Estas cosas Acá Ya vamos a ver Cómo se llaman Entonces Dependiendo De El estilo Así va a ser El gráfico La textura Que usted Puede tener Ahora Vamos a buscar Uno más sencillo Que no nos muestre Casi nada Bueno Es lo mismo Ahora Algo que usted Debe de tomar En consideración Es El título Del gráfico Este Usted lo puede Escribir Pero cuando usted Escribe el título Del gráfico Algo que yo Siempre recomiendo Es que el gráfico Perdón Que el título Diga De qué trata El gráfico Con solo leer Yo el título Del gráfico Yo debo de saber Qué es lo que estoy Representando Acá son unas ventas Lo más Ideonio Sería escribir Ventas En 2017 Al 2019 Y ahí tiene ya Las ventas Ahora Estos Que están acá Estos valores Yo los puedo Quitar O los puedo agregar Como Acá Siempre En diseño De gráfico Pero donde dice Elemento Vamos a ir tratando De ver Estas opciones Para que usted Las vaya detallando Los ejes Bien Y aquí Ejes Entonces Si yo le digo Horizontal primario Mire como Se quita La parte de aquí abajo Ya no me aparecen Los valores Ahora sí Entonces Para esta parte Yo puedo Colocar O quitar El horizontal Y el vertical Lo puedo quitar O lo puedo dejar Ahí está Esta parte Lo que aparece Ahora El título El título es El horizontal primario El título Del eje Vea que abajo Del 2018 Me aparece El título De eje El vertical primario Los números Que estaban Pegados Digamos Que estaban Bien unidos A la A esta línea Ahora me aparece Miren O sea De que yo le puedo Colocar títulos A los ejes Si le puede colocar Títulos A los ejes El título Del gráfico Que viene siendo este Yo lo puedo cambiar Acá Puede ser ninguno Encima del gráfico O superpuesto Vea la diferencia En lo del superpuesto Y centrado Y encima del gráfico Las líneas Esas que dice 120 1180 Son lo que Me indica Donde está Si está superpuesto Y centrado O si está Encima del gráfico Regularmente Los títulos De los gráficos No hay una Norma Pero casi siempre Debería de estar Encima del gráfico Las etiquetas Ese 8096 Son las etiquetas Miren Desaparecieron Ahora vean Que van a quedar En el centro De cada una De las barras En el extremo Interior En la base Interior En el extremo Externo Se sale Y en llamada De datos Esta de llamada De datos Es bueno Mostrarlo Cuando la información Casi no se visualiza Pero tampoco Es para que se abuse A la hora De estar haciendo El gráfico O la llamada Algo Que usted debe De saber Que en esta etiqueta A veces Lo puede dejar En el extremo Externo No sé por qué No me lo está tomando Ok Ahora sí Ya lo quitamos Vamos a ver Ahora sí Lo puede dejar En el extremo Interno O en el externo Ok La idea De que se pueda ver Para no estar Calculando Mire Cuánto es ese número Es una de las ventajas De colocarlo De la manera externa La tabla de datos Regularmente Y no se coloca Pero si usted quiere La puede colocar acá Mire Mire cómo aparece O y cómo desaparece Las Esto Las claves de leyenda Es la parte que aparece La barra de error En este caso No la vamos a mostrar Y la línea de cuadrícula Que son los que están aquí Y la leyenda Es esto Donde dice Manzana Peras y piñas Puede que lo aparezca De la izquierda Arriba A la derecha O ninguna Si usted no le coloca Ninguna leyenda Es porque usted va a explicar De qué trata Este grado Por eso es que casi siempre Se coloca A un costado Ahora Hay algo Aparte del estilo Que se llama Diseño rápido Que es esto Mire cómo va a cambiar Entonces esto es Parte de lo que usted Debe de conocer Ahora Fíjense que Usted me puede decir Mire pero los colores No me gustan Cámbielos ¿Dónde? Acá Y cambiar colores Hay dos cosas Que usted debe de saber Que el cambio de colores Puede ser multicolor Y monocromático Cuando habla de multicolor Vea que Estos Van a ir cambiando Empieza con el celeste Ahora El primero Es celeste El segundo Es gris Y el tercero Es un azul Pero si usted lo quiere De este color Puede que lo quiera verde Ahora Esto es los multicolores Pero usted lo puede Tener monocromático Si se da cuenta Ahora todos son celestes Todos son café Todos son grises Todos son amarillos Todos son Absurdes Esa es la diferencia Algo Que usted Debe de Conocer Es que Regularmente Los gráficos Cuando estamos En una presentación Cuando yo lo dejo Acá En esta página A veces se ve bien Cuando digo A veces se ve bien Es porque Casi siempre Hacemos el gráfico En la misma hoja Donde está la información Pero yo puedo tener El gráfico En una hoja Diferente Y para eso Le voy a decir Acá Que dice Mover gráfico En lo que yo le diga Mover gráfico Acá me dice Si yo lo quiero Como un objeto Que está en el ejercicio Uno Esta es la página Donde yo estoy O si lo quiero En una hoja nueva Si usted lo coloca En una hoja nueva Siempre le va a decir Gráfico Y un número Y este número De qué es La cantidad de gráficos Que usted está haciendo En este caso Como es el primer gráfico Por eso dice Gráfico Uno En hoja nueva Y le digo Aceptar Miren Acá está ya Su gráfico Y el ejercicio La hoja De donde usted Tomó la información Está Pero ya no me aparece El gráfico El gráfico ahora Es de esta ¿Cómo ¿Cómo hizo eso? Me perdí en su parte Cuando le dice Mover gráfico Acá Acá Una pregunta Sí Don Isaac Aquí Dice Gráfico Uno Si yo quiero Le puedo poner Otro tipo De nombre Sí Sí El nombre El nombre Usted se lo asocia Lo que sucede Es que ella Siempre le va diciendo Gráfico Numeral Aclaro El numeral Va a ser el número Dependiendo de El gráfico Que usted está Esté creando En ese momento Pero usted le puede Colocar El nombre Que usted desee Ya vamos a hacer Otro ejercicio Para que ustedes Le cambien el nombre Ahorita solo estamos Viendo así Para que ustedes vean Lo difícil que es Crear Un gráfico No sé si con eso Contesté su pregunta Don Isaac Sí Ok Entonces Una Una vez Que ustedes Eh Han hecho Su gráfico Está listo Solo es de que Ustedes le vayan Colocando Lo que quieran El título Eh Los colores La leyenda Y que elijan El que ustedes Deseen Hacer Licenciado Ajá ¿Me puede explicar Donde Lo que explicó Hace Hoy de último El diseño de gráfico Como ver el gráfico Que ahí no No capté mucho Eh Para mover el gráfico Ya lo vamos a mover Ya vamos a moverlo De nuevo Lo que sucede Es de que No puedo darle Un control Z Para regresar A donde estaba Porque Mire Acá era donde estaba Ah bueno Ya Pero ya lo vamos a hacer De nuevo Tenemos varios ejercicios Para hacer ¿Quedó claro? ¿Quedó claro Cómo hacer un gráfico? ¿Pueden hacer uno Ustedes? Sí Este Solo que Como se pasó A la siguiente Al siguiente hoja Digamos Entonces No lo puedo regresar A la primera Donde lo creen No 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 Ese es lo malo Cuando usted lo mueve Lo mueve Mire Vamos a ver acá Vamos a verlo Mover Bueno Haga clic acá En mover Haga clic aquí En mover Y colóquelo En objeto En gráfico 1 En ejercicio 1 Ya Ya ahí está ¿Quién me estaba preguntando Cómo lo movíamos? Aparte de don Isaac Aparte de don Isaac ¿Usted verdad Señorita Maritza? Sí Pero ya Ya me fijé Gracias Ok Ya O sea Ustedes lo pueden mover Y fíjense que desaparece Lo que dice Gráfico 1 Y acá usted lo puede Volver a mover Don Isaac Dígale mover gráfico Le dice Como gráfico 1 Bueno Ahora ya me dice Gráfico 2 Ya le puede colocar Un nombre ¿Sí? Sí Ok Vamos con el ejercicio 2 Hagan clic donde dice Ejercicio 2 Acá está El ejercicio Quiero Que me hagan Un gráfico Idéntico A este Por favor Quiero que hagan Un gráfico Idéntico 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 Para que todo Le dice Perdón No, no, no Nada Ok Van a hacer un gráfico Idéntico A este Este gráfico Se llama Gráfico combinado Primero Elija todo el texto Todo esto Toda la información Elíjalo Después se va a insertar Gráfico Y me busca Este Gráfico Idéntico Le va a colocar Un título También Traten de hacerlo Cinco minutos Para que lo hagan Si hay alguien Que se me queda Por favor Dígame Porque los demás gráficos Los van a hacer Ustedes solos Disculpe Como dijo Es que no lo vi muy bien Como aquí está lloviendo Este Se oye como Este cortado Ahí Vaya Con esta información Van a hacer un gráfico Les tiene que quedar Idéntico A este Ya Van a hacer un gráfico Idéntico A este Acá está la información Le van a colocar Le van a colocar Un título Este gráfico Se llama Gráfico combinado Paten de hacerlo Por favor Gracias 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 Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Perdón. Ya está, profe, ya lo hice. Ok. ¿Quién está hablando? Teorita María Villalta. Sí, María del Carmo. Ok, vamos a esperar quién más lo haga. Yo, Dios mío, ya lo terminé. Ok, gracias. Pero en el título. Estado de resultados. Estado de resultados. Estado de resultados podría ser un título. Estado de resultados. Sí. O. Quiero ver. Ya terminé. Ganancias. Ok. Ya van dos. Ganancias. Las pérdidas. Ya estuvo, Lí. Van tres. Ya estuvo, ya. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro. Ya estuvo, ya. Cinco. Cinco como de diez. Tres. Oh, yo creo que hay quince. Vamos bien, entonces. Ahora, si se dan cuenta, si se dan cuenta, la parte de hacer el gráfico es la parte más sencilla, porque solamente tengo que elegir. irme a insertar gráfico y acá el gráfico recomendado y acá está el combinado. Por eso es que yo los mando a que me hagan un gráfico y este, el combinado, que casi nadie sabe ni para qué es, acá es. Estamos. Que se dan cuenta esta línea. Esta es una línea de tendencia que sube y que baja. Y es básicamente los beneficios que nosotros obtenemos, qué tan alto o qué tan bajo subieron, o qué tan alto o qué tan bajo estuvo la compra, conjunto con la gráfico. Vamos bien, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de cómo hacer un gráfico? Vamos bien. Ok. Vamos al ejercicio número tres, entonces. En este ejercicio, ustedes van a hacer tres gráficos. Primero un gráfico de barra. Después hacer un gráfico de barra apilada de enero a marzo. Y después hacer un gráfico de sectores del producto uno. O sea, en el primer gráfico van a tomar toda la información. En el segundo gráfico solo van a tomar de enero a marzo. Y en el último gráfico solo van a tomar del producto uno. O sea, de acá para acá. ¿Praten de hacerlo? Por favor. Si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, con confianza. Gracias. 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 Exacto. Tres gráficos vamos a hacer. Sí. Para poder eliminar un gráfico, ¿cómo va a hacer? Solo haga clic en el gráfico y suprimir. ¿Suprimir? Sí, suprimir. Sí. Sí, suprimir. Sí. 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 Se suprimir. Sí. Sí. Y se da cuenta. Así que no sé si puede ver mi pantalla en mi pantalla. No sé si puede ver mi pantalla Ah ok Pero es el circular Es el circular ¿Terminaron? Sí ¿Todos o solo dos? Sí, ya terminó Gracias, señorita Celia ¿Nos iba a decir algo? Que ya lo había terminado Ah ok, gracias señorita Celia Ok Ahora ¿Qué es lo que yo le estaba pidiendo acá? Uno de barras Está acá Y aquí está Y le colocan un título Ventas del primer semestre Podría ser Bueno, ventas del primer semestre Porque es de enero a junio Si usted quiere En las etiquetas Pero ahí la información dice que De enero a marzo Que la hagamos de enero a marzo No, el de barras no El de apiladas es de enero a barras Acá dice hacer un gráfico de barras Ustedes en el primero Ya Entonces Ustedes acá pueden colocarle Las etiquetas Miren Acá están las etiquetas Y hacerlo más grande Y el título Ventas del semestre Ya tengo el primero El segundo Un gráfico apilada De enero a marzo Acá está Hasta marzo La vengo otra vez A insertar Gráfico Busco esto Y busco el Apiladas El apiladas ¿Cuál es? Es Mira Acá es O esto O esto Usted decide cuál Estamos Acá lo tengo Como me lo monto Yo lo tengo que mover Perdón Yo lo haga clic sostenido Como que si fuera una imagen Estos son Como imágenes Dentro de la misma página Y para agrandarlos Solo hacemos clic sostenido En cualquiera de los puntos De estos círculos Entonces acá le colocamos Ventas del primer trimestre Hola Hola Pero ese era de barra O de columna Era apilada Sí pero dice De barra Apilada De barra Apilada Vamos a ver si me equivoqué Y Vamos a volverlo a hacer Mire Si se da cuenta Bueno sí Sería esto Si tienes razón Acá está Ahora Como ya tengo acá Ve este que está aquí Ve este que está aquí Ya Acá está Lo único que hago es Hacer clic acá Y elegir lo que quiero Cambiarlo por el gráfico Que yo desee Y el último es El del producto uno De acá está el circular Voy a disminuirlo Para ver dónde lo voy a colocar Para ver dónde lo voy a colocar Y se da cuenta Los elementos Son completamente diferentes Para un circular Aparece la leyenda Y las etiquetas Nos vamos a acercar Para verlo mejor Mira Acá está Y automáticamente Nos aparece Producto uno ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muchachos Don Melvin ¿Iba a decir algo? No Todo bien Ok Vaya Si no hay duda Si no hay pregunta Pasamos al ejercicio Cuatro Y acá está Lo que quiero que haga Usted elige El tipo de gráfico Pero vea lo que dice ahí ¿Lo atendí a hacerlo? Por favor Cinco minutos Para hacerlo ¿Lo atendí a hacerlo? ¿Lo atendí a hacerlo? ¿Lo atendí a hacerlo? ¿Lo atendí a hacerlo? No ¿Lo atendí a hacerlo? ¿Lo atendí a hacerlo? Gracias. ¿Listos, muchachos? Hola, hola. Hola, hola. He oído la señal, no sé si ya empezaron por el siguiente ejercicio. ¿El ejercicio 4 estamos haciendo? Sí, ¿qué están haciendo hoy? El ejercicio 4, un gráfico donde se muestra el consumo de la planta y el pozo. Haga un gráfico, el que usted desee, que le muestre el consumo de la planta y el pozo. Ok. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Ajá. ¿Cómo eligieron los datos? ¿Y cuáles son los datos? Determinados, profe. Ah, ok. Solo seleccionamos. Ajá. Solo seleccionamos origen, planta y pozo. Ajá. ¿Y después? Control shift, consumo, no sé qué dice, consumo, no sé. Consumo en kilowatts. Sí, consumo en kilowatts hasta lo de planta y pozo. ¿Y por qué el shift? No, porque eso me mantiene los datos. Así le dijeron. Sí. Así le pasó la copia. Mire, pero fíjate que el shift está de más. El control sí, pero el shift está de más. Ah, ok. Ya. Acuérdese que cuando usted va a elegir celdas alternas, siempre va a ser con control. Sí, sí. Ese es algo que ustedes siempre deben de recordar. Cuando voy a elegir celdas alternas, control. Control y el clic sostenido. Ok, vamos a insertar un gráfico. Ahí está el circular. Y aquí está consumo de kilowatts, planta y dedos. Miren. Fácil. Fácil pasa. Ok. Ahora. Eh, si se dan cuenta, en el diseño de gráfico, hay algo que se llama cambiar fila y columna. Que es esto. Este me va a permitir que en lo que yo haga clic, que lo que era una columna, pase a hacer fila. Y mire cómo queda. Perdón. Mire cómo está. Y mire cómo queda. Entonces esto ustedes lo deben de aprender para que sepan que yo puedo cambiar las filas por las columnas. O viceversa. Estoy hablando específicamente de los valores. Y si se les va a cambiar. Porque si cambian. Ahora. Creo que en ejercicio uno se va a ver mejor. Si yo le digo cambiar filas y columnas. Mire cómo cambia. Estamos. Estamos. Esto es lo que ustedes deben de saber qué pasa si yo presiono este botón. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas. Ok. Vamos a pasar listas antes que se me olvide. La señorita Brenda y Amilet. Presente, profesor. Celia Raquel. Celia Raquel. Celia Raquel. Celia Raquel. Imelda Yanet. Presente. Isaac Adalberto. Se salió don Isaac. No, ahí está. Hola. Sí, pero ahí está. Ah, ok. Gracias, don Isaac. Don Kelvin, sí, no creo que haya entrado. La señorita María Adela. Se la fue la señal. Presente. Ok, gracias, señorita María del Carmen Villalta. Presente. Gracias, don Melvin, que por ahí andaba. Pero ya andaba perdido, muchachito. Ya andaba. Ah, ok. Don Noé, que creo que no ha entrado. Ok. La señorita Sandra Yanet. Presente. Gracias. La señorita Santos Arelia Maya. No sé si logró entrar por fin, porque también tenía problemas. Ok, creo que no. La señorita Maritza. Presente. Gracias. Gracias. Eh, la señorita Yancy Yamilet. Se la fue la señal otra vez. Presente. Ah, ok. La señorita Jennifer, Patricia y don Giovanni, que andaba por ahí. Presente. Ok, gracias. Gracias. Eh, vaya muchachos. Antes que me olvide. Eh, estuve revisando. Eh, lo de las. Calificaciones. Veo que van bien. La mayoría ya terminó. Gracias. Y mi persona, Maritza Márquez, ¿cómo va? Ya lo terminé. Eh, la señorita. Eh, usted ya lo terminó. Solo me faltan. Así. Bueno, lo que pasa es que la. Hay dos personas que necesitaría que revisaran. Un ejercicio. Bueno, la. Un, dos evaluaciones, pero no están presentes. Pero ya de ahí, de todos los presentes. De todos los presentes. Gracias. Andé, don Giovanni. Eh, mi peña ya dijo ahí que está presente. Ah, sí, no. Ya le coloqué presente, don Giovanni. Tranquilo. Profe, no sé si me logra escuchar. Sí, señorita. ¿Quién habla? Sí, señorita. ¿Quién habla? Yansi. Creo que Yansi. No sé si. Eh, señorita. Yansi, la oigo, la oímos entrecortada. Es por la señal. Ajá, pero nos quiere decir algo. Porque Ciudad Barrio. Es que el sector donde vive Yansi, la señal es bien, bien baja. Quizás por esa razón no le. Por donde vive, le vamos a mandar a poner ahí. No le comprende. Bueno, la situación es la siguiente, muchachos. Hay unas personas que sí necesito que hagan uno, que vuelvan a hacer unas evaluaciones, pero no están presentes. Licenciado. Le pregunta si tiene exámenes pendientes. Ahí en el. Yansi. No. Eh, la señorita Yansi ya terminó. Bueno, aclaro. Todos los presentes ya terminaron. Sí, don Melvin, ya le colocamos presente. No se preocupe. Podría poner el último gráfico que decimos en el circular. El ejemplo. Cuatro. Perdón. Podría poner el último gráfico que decimos. El circular. Este. Y perdón. este ajá, ese sí ah, pues sí, estamos bien fíjate, con el control sí, gracias bueno regresando a esto ya todos, bueno, como repito de los que están presentes ya todos terminaron ya solo me faltan unas personas que no están presentes y por ahora no voy a decir, mire agarre tal, pero ya todos terminaron, así que felicidades y nosotros estaríamos terminando el el lunes y por favor necesito que bajen un una imagen de un carro el carro que ustedes quieran ténganlo en la computadora por favor porque vamos a insertar imagen en un gráfico el lunes entonces ahí quiero que para el lunes se lo va a escribir en el chat ok sí que compren un carro para el lunes y de adónde no tenemos dinero el de los juliadores la mujer que le presten ah hombre para comprar un juguetito me haré mejor ahí está ahí se los coloqué ahí se los coloqué en el chat eso es lo que vamos a ver el próximo lunes ya para terminar los gráficos vamos a tratar para que la redundancia de ver otras opciones para que ustedes puedan visualizar de mejor manera la parte del gráfico cuando digo visualizar es porque le puedo colocar aparte del gráfico le puedo colocar unos degradados y necesito que ustedes más o menos tengan la idea de cómo se hace ya porque también creo que quedan como cuatro o como seis gráficos más y de entrada empezaríamos con bueno nos quedan seis gráficos todavía y hay dos que ustedes los tienen que los tienen que hacer entonces el lunes estaríamos viendo esta parte aunque quiero que repasen esta parte la de los lo de los símbolos de dólar para dejar una referencia absoluta quiero que lo repasen porque lo tienen que validar no sé si ven el ejercicio número siete entonces ahí van a trabajar con celdas con referencias absolutas y relativas deben de saber cómo se hace si no lo pueden hacer pues lo hacemos entre todos al igual que este otro son los dos ejercicios que necesito que ustedes hagan si no se acuerdan la referencia absoluta y relativa solo leanlo repásenlo y lo traen fresco el día de la clase para que lo podamos hacer entre todos ya eso es lo que necesito también que me repasen para ver cómo tratamos de desarrollar este ejercicio porque es bastante simple pero el estar haciendo referencia absoluta y relativa se nos va a complicar un poco más ya los demás el 5 es este que hay un un foro un centia y un siat entonces por eso es que les estoy pidiendo un carro porque vamos a hacer este gráfico y en base a este gráfico le vamos a colocar una imagen no sé si hay alguna duda alguna pregunta muchachos dudas preguntas inquietudes sobre el ejercicio 7 ajá no sé si nos podría explicar ahí un poco que veo y igual a a x a x cuadrado más b esa es una función cuadrática haga redundancia por ser una función cuadrática es una parábola hacia arriba y ustedes van a tratar de con estos valores que están en x colocarlo en esta ecuación para que me dé el resultado entonces a vale 3 b vale 10 entonces sería a por x al cuadrado x al cuadrado vale x vale 10 menos 10 al cuadrado da 100 entonces usted va a multiplicar a que vale 3 por 100 le da 300 más el 10 le da 310 ese es el valor que le tiene que dar aquí entonces usted tiene que ir evaluando esta ecuación y el resultado de esa ecuación le va a dar acá pero tiene que hacerlo con con referencia absoluta si ya ahí vamos a regresar prácticamente al tercer ciclo bachillerato no sé realmente ahorita en qué año dan dan funciones y relaciones pero es lo que vamos a hacer acá en quién es 4 ah bueno más avanzado todavía más avanzado todavía entonces de eso se va a tratar esto y al igual que esta otra acá hay otro y acá están los valores media vez hagamos uno media vez entendamos el ejercicio se copia y el asunto arreglado sí sí estamos bien ok muchachos gracias por la atención prestada gracias por conectarse sé que cuando llueve cuesta más porque la señal casi siempre se nos está yendo no 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 no